Nos enteramos de Fundapaz y nos inscribimos, hicimos un curso, ellos hacen una selección en función de las características del niño y del perro. Quedamos en esa lista y después, al poquito tiempo, ya vino Ámbar con nosotros, que está hace casi tres años. Ámbar nos sirvió mucho como herramienta para poder interpretar cosas que él quería decir que nosotros no entendíamos. Genera también eso, genera una aceptación intrínseca de parte del que está enfrente sin tener que dar explicación y sin tener que hacerlo pasar a él por un ambiente de tensión que no está nada bueno para él, porque es juzgado permanentemente y para nosotros como padres porque tenemos que descontracturar eso y a veces no se puede porque los niveles de ansiedad y estrés de estos niños son muy jorobados. Ámbar le da seguridad. Íbamos a algún lugar y de pronto Santiago no pasaba los umbrales de las puertas, había lugares en los que él generaba un rechazo y quedaba bloqueado. Y bueno, desde el momento que estaba con Ámbar, o sea, Ámbar pasa y él va atrás, se terminó. Eso sí fue una de las cosas que cambió desde el momento que vino Ámbar. Él era consciente que le estábamos pidiendo que hiciera eso, pero no lo lograba. Su cara de felicidad fue impagable, la tengo guardada hasta el día de hoy.